Continuamos aquí en el evento de la cumbre por la reforma estructural de la salud. Nos encontramos con un representante de la UCE, Unión Sindical de Empresas Municipales, Aurelio, nos encontramos aquí dos organizaciones sindicales que le estamos apostando a la reforma a la salud. ¿Cómo la va a dejar? Este proyecto de reforma a la salud ha sido muy bien explicado por parte de la ministra en donde en un momento coyuntural como está el país viene a explicar cómo es que viene la reforma a la salud, no con las mentiras que se están promoviendo a través de los medios de comunicación, desigualizando todo lo que es la realidad de la salud. La salud en Colombia es un derecho de todos nosotros, pero el sistema de salud, como venía, como hacía un sistema de huérfano, huérfano en el sentido de que el sistema de la salud es un negocio para los que tienen el dinero, para los que no tenemos el dinero. ¡Móng! 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 ¡Móng!